Oye, ¿qué es esto? Ah, oh Eva Blanco Ah, está entrenando, no sabía el símbolo lo que era Vale, tengo dinero Ahora vamos a comprar cosas Enseguida a fundirnoslo todo como los locos Pero déjame guardar la partida que esto sería parda siempre Confirmar, vale Ahora sí, vamos a continuar Con XCOM y Hay que dejarse No tenía oportunidad de preguntárselo, doctor Pero, ¿qué hacía antes de la invasión? Durante un tiempo trabajé como bioquímico En la industria farmacéutica Investigando principalmente técnicas de producción De vacunas Debido a mi experiencia, Advent me puso a trabajar En una de las primeras clínicas de terapia genética Vi de primera mano lo que su tecnología Era capaz de hacer Para bien, no para mal Pues tenemos suerte de tenerle aquí Le agradezco su amabilidad Vamos a fundirnos los cuartos Sin pensárselo ¿Qué puedo hacer por usted, comandante? Lo primero Eh, 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 que le den, que le den, que le den, que le den Eh, tácticas de... ¡Calla! Listos para luchar en cualquier momento La verdad es que te mantiene al pie del cañón Ah, mira, esta sí que está entrenando No como el otro Vamos a aumentar el pelotón Ya Sin pensarlo ¿Y qué más podemos hacer? Coger más cosas del suelo O Ganar más movilidad durante los primeros turnos del combate Honestamente esta partida tenía poco movimiento Ha tenido pocos turnos Cuesta 100 Si tuviera... Las armaduras son interesantes Pero si tuviera dos ranuras Para llevar objetos Podría poner armadura y otra cosa No soy tanto de poner tanta armadura Pero me las he visto cerca esta partida El movimiento me daría mejores posibilidades Contra el primer enfrentamiento Siempre que no me veo un humano al azar El movimiento me lo ahorro No es tan necesario Veamos las armaduras Chaleco de nanoescamas 30 suministros Merece la pena ¿Solo puedo construir uno? Puedo construir más de uno No creo que vaya a usar más de uno a la vez Solamente con 5 tíos ahora en el pelotón Por ahora uno Para probar Vamos a hacer una prueba Y que ya me enganche al producto Y a lo mejor acabaré comprando más Pero por ahora no ¿Y sigamos buscando gente en el puente? Demando lo que sea El mapa del mundo este Yo no he sido La resistencia ha ido rumores De un mercado negro en un territorio apartado Cerca de uno de nuestros refugios Si escaneamos la zona Tal vez podamos golismear Me gusta golismear Quiero ese mercado negro Necesito pelas Pasta ¿Qué es eso? ¿Qué icono más raro? Mercado negro Ya Uy ha pasado rápido Se han vuelto inquietantes El mercado negro ha sido localizado con éxito Comandante Parecen dispuestos a darnos apoyo material A cambio de información También nuestro interés Muestra de interés por comprar Los artículos que no utilicemos Bien El mercado está abierto Comprar o vender Primero voy a ver que me venden Porque Puedo comprar ahora Ahora sí que es un mercado negro de verdad Oye ya no es mercado gris Ahora es negro Un repetidor Cosas para el arma Cinta americana no incluida Engancha uno de estos juguetitos a tu arma Para liberar su auténtico potencial letal Cinta americana no incluida Pero no me dicen realmente Qué es lo que hace Es una descripción un poco vaga Velocidad avanzada Esto supongo que me dará más velocidad Para algún personaje Esto es útil Agilidad avanzada ¿Esto será esquivar? No estoy seguro Suministros Robar es una palabra muy fea Para lo que hacíamos en este Depósito de suministros de Advent Fea pero bastante precisa diría yo Puedo comprar suministros Coste 30 datos 52 datos Estoy comprando con datos No con dinero ¿Cómo consigo esos datos? Ahí tienen ingenieros ¡Ey! ¿Hacelerar investigaciones? Sionica Uff Espero que el mercado abierto siga El mercado negro siga abierto Durante una temporada No se cierre y tenga que buscarlo otra vez Porque hay cosas de aquí que quiero Y hacer la investigación No merece la pena Esto apenas dura tiempo Pero suministros es dinero Y dinero es bueno Así que dinero ¿Y cuánto me costaba toda esta gente? 80 y 70 y 60 No podía ni de coña El repetidor Me está tentando Un momento ¿Entonces lo que les venda aquí ¿Los venderé por datos? Vender No, esto se vende por dinero de verdad Gracias Creo que puedo ¡Uh! Un momento Está interesado en ciertas cosas ¿Quieres cadáveres de oficiales? Claro que quieres cadáveres de oficiales ¿Quieres un par? Dos cadáveres ¿Por qué no? Y de regalo Cuatro de estos Fíjate No voy a vender muchos por si acaso Pero no creo que necesiten muchos cadáveres Generalmente ¡Uh! Ahora costaba cadáveres desarrollar algunas cosas No creo que los de Adven escaseen por ahora Mira telescópica Aumenta la precisión en 5 Eso díselo a Sokolov No, no pienso vender el chaleco Por ahora no puedo vender gran cosa honestamente Pero oye Las migajas Pero no quiero vender muchos cadáveres No suele ser una buena idea vender cadáveres Y datos no tengo más ¡Qué extraño lo de comprar por datos! Compro el repetidor Venga, ¿por qué no? Solo puedo poner algún arma A ver qué hace de verdad el repetidor Bien Creo que esto estará abierto de aquí en adelante Los resultados me parecerán tan fascinantes como a mí, comandante Gracias A pesar de un minucioso análisis Aún debo descubrir qué ventaja de haberla Proporcionan los enormes ojos del soldado híbrido de Adven Analizar su agudeza visual sin duda será difícil Gracias Oh, escáner de batalla Esto es lo de los francotiradores en el 1 El escáner de batalla no funciona nunca No vamos a engañarnos El escáner de batalla, paso El cadáver La armadura ha necesitado cadáveres Lo sé Por eso no he vendido muchos Pero digo, está interesado en esto ¿Por qué no? Vamos a darle un caramelo Para que confíe en nosotros o algo Y luego ya le hacemos Le asaltamos la base o algo Y le robamos todo Yo qué sé Pero vamos a investigar al sin cara Y luego ya haré la radio de la resistencia Que debe ser importante Para poder visitar nuevos sitios Creo que era Gracias Es grande el monstruo del pantano He visto como algunos tripulantes Miraban en silencio La cicatriz de mi cuello Si no me hubiera visto Obligado a extraer el chip yo mismo Los cortes habrían sido más limpios Te has quitado el chip tú mismo Por eso no te había visto La cicatriz Nunca Realmente Pero Se ha hecho la de Shaw Se ha hurgado ahí Y se ha empezado a rascar Hasta que ha salido el chip Se supone que era una operación complicada ¿Cómo te la puedes hacer a ti mismo? Vale Vamos a Terminar de una vez con esto De establecer contacto Pero no sé a qué altura Podría hacer la misión difícil Tal vez debería esperar Que me salga una misión intermedia Aleatoriamente por ahí Oye Por cierto Los eventos oscuros ya están ¿Activos? No Oh La otra misión Lo vi de rojo en el chat Ya sé lo que quería decir La misión que hice antes También tenía como ventaja Que una de las dos Eventos oscuros No ocurrieran ¿Verdad? Ahora solamente va a estar El cifrado alienígena Que hackear va a ser más difícil No me parece una mala Desventaja que tener En comparación con la otra O sea que bien Eva Blanco Ya es especialista Genial Ah Tú sé que tienes El camuflaje del arma Porque el otro no Eh Quieres Quiero ver qué hace El repetidor Por cierto 5% de matada al instante Los repetidores Son matada al instante De folla Eh ¿Por qué no? Clases que tengan arma normal Me parece bien Poner una ventaja De poder matar De folla al azar Al resto de gente Le pondré mirillas O cosas que le vengan mejor Más munición O alguna idiotez Pero a la gente Que tiene arma normal Básicamente No me parece una mala idea Y supongo que sigamos Investigando Sigamos Viendo A ver si establecemos Contacto de una vez Esto es más complicado Que establecer contacto Con los alienígenas De verdad He hecho varios descubrimientos Muy interesantes Comandante No vamos a No vamos a No vamos a Establecer contacto nunca Con frecuencia me pregunto Cómo pudieron concebir Los alienígenas Semejante criatura Hay otro mundo Ahí fuera Repleto de criaturas Cambiaformas O simplemente Son obra De la manipulación Genética alienígena Yo que sé A lo mejor Lo metieron demasiado tiempo En la tostadora Y se les derritió la cara Vale Hice imitación Genera un señuelo holográfico Que atrae los ataques enemigos Durante un turno Oh Si se usa como granada Se usa Como granada Tirándola al lugar Donde aparece el señuelo Si esto funciona Como en el Left 4 Dead Que los zombies Se vuelven estúpidos Y todos van a por ello Esto es útil Esto es muy útil Tendré que crearla Vamos a crear la radio De la asistencia De una vez Vamos a crear la radio pirata ¿Puedo investigar Sionica? Ah Me falta el erio ¿No conseguí un cristal Del erio? Y armaduras nuevas Por fin Necesito aleaciones Que no tengo ¿Cómo consigo aleaciones? ¿No será por Erígenas muertos? Porque tengo un huevo Ah Debería investigar El cadáver De Robocop Pero este cuesta Un poco más de tiempo Voy a hacer la radio Pirata esta Por probar Y ¿Quién más? Quiere Primero voy a ver Las tácticas de combate Por si acaso Uy Ya tengo trabajo delicado Más experiencia por matar Esto me podría hacer Que llegara más rápido A desbloquear Alguna de estas ventajas Antes me parecía Que no merecía la pena Pero estoy pensando Que puede merecer la pena Cuesta muy caro ¿Y que suelten más botín? No tengo tantos soldados No creo que Llegue a utilizar Tanto botín Si pudiera vender El botín En el mercado negro Sin embargo La cosa cambia Voy a ver Que cosas puedo comprar Pero bueno Voy a poner a entrenar Alguien Ya que estamos ¿Quién quiere entrenar? Mike Willis El primo tonto De Bruce Willis ¿Por qué no? Mike Willis ¿Qué quieres ser? Granadero Se te ve en la cara Comence de entrenamiento Y... Empezaré en cuanto me lo ordene Comandante ¿Qué tenemos? Honestamente Quiero un... O sea, perdón Un escudo mental No me... Te crees que no me haría falta Pero... Me gustaría probar La baliza de imitación Dos cadáveres De sin cara Justin Cuirr Lo tiene que haber mejorado Se me ha olvidado Tenéis toda la razón Si sale una misión Fácil Lo puedo llevar Y ya está Que evoluciona Lo que él quiera ¿A qué evoluciona En Long War? No me acuerdo Nada El escáner de batalla No me parece tan útil Honestamente Si es como... Gracias Sen... Dos Vamos al puente Por ahora me guardaré el dinero Por si acaso Un día Un día Por Dios Vale Contacto Contacto Buenos días Venimos a venderle Venimos a venderle Un seguro Contra alienígenas ¿Han tenido últimamente Programas contra los alienígenas? Creemos que sí Viva la resistencia O lo que sea La gente de África Occidental Está dispuestos A darnos dinero Espero que esto... Creo que debe faltar poco Para el mes Brasil Sigo sin tener Más posibilidad De contactar Los contactos Es como los satélites De antes Y Europa Occidental Fabuloso Siempre nos gusta Juntarnos con Francia Alemania Italia Y... Inglaterra En un pacto Super guay Que luego en la realidad Es todo mentira Pero bueno ¿Por qué no? Podemos ir al mercado negro Podemos ir al sitio De Advent No quiero ir al sitio De Advent No todavía Pocos científicos Datos escasos Nadie quiere darme Trabajo De alguna otra forma Porque no puedo Establecer contacto Con Nuevo Brasil Nuevo Brasil En serio Porque me faltan Contactos Si intento En este momento No tenemos suficientes datos Para hacer una estimación De la resistencia local En esa zona Un momento Cuesta datos Establecer contacto Los datos Que le he vendido Todos Al mercado negro Mierda Creo que tengo que esperar Tiempo Creo que tengo que esperar A que ocurran cosas Eso no es ideal Pero No me atrevo A ir aquí ahora mismo ¿Puedo? Porque sí Vamos a ver el mercado negro No tengo nada mejor Que hacer Pero esos datos Me hacían falta Y no tiene nuevas cosas En el mercado negro Vale Y vender No puedo realmente Vender nada Solo quería mirar He venido a mirar Nada más El sitio secreto De Adven Es que me está Me No Me parece Una mejor idea Del mundo Ahora mismo Un momento En el cuartel general De la resistencia Obtengo datos ¿Qué coño hago? Esnifar datos Por Dios Arrimar el hocico Al suelo Y esnifar Todos los datos Que podáis Buscar datos Del suelo Como queráis Lamer Algún objeto alienígena Para conseguir datos Dame datos Gracias Ahora ya sé Para qué Hay que volver a la base Pero vamos a Y hay una misión Vamos a la misión Asaltar el transporte De tropas De Adven Vale Bien No sé Qué dificultad Será esta Pero ojalá Me la pusieran Pero bueno Tengo cinco tíos Buen trabajo ¿Sabéis qué? Vamos a llevar A Justin Cullen Que no lo he llevado todavía Y Ángela Amarillo 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 Una combinación De colores Un poco rara A ver Tú Ya no vas a curar Tú vas a Pegarle A la gente Y todo eso De nada De fragmentación Me parece bien King Ha decidido unirse A la partida No estoy del todo De desacuerdo Pero Voy a quitar a Knuckles Y voy a poner a la que cura O sea Voy a poner a King Pero Voy a poner a No sé por qué He quitado a King Para ponerla Cosas mías Debería llevar A otro especialista Que sea más médico Yo creo O granadero Dos especialistas O un granadero Y un especialista Creo que una clase de cada No me juego demasiado No me juego demasiado Deseado esto ¿Verdad? O sea que Pongo a Yukita Como se llame No tengo a ningún otro Granadero ¿Verdad? Porque lo tiene heridas Vamos a poner a Yukata Yutaka Oh Dios El tío del pelo No me acordaba El tío del pelo Con más granadas A montones Y a esta Le voy a poner el botiquín Que debería haber dejado Disponible Sokolov Sokolov Tenemos que hablar Sokolov Después de la última misión Me estoy pensando Si no tendré ningún otro tirador Y fíjate que tengo otro tirador Y se llama Se llama Solo por probar Vamos a darte un descanso Es evidente que no estabas Todo lo motivado que podías estar Para esa misión Y a ver si puedo Ponerle algún modificador Al fusil O algo Esto Aquí ¿Puedo poner una mirada Tres cópica al fusil? Pues ya está A ver ¿Qué hace ella Con el fusil? Solo por probar No es nada personal Pero es definitivamente Personal 75 más 5 Es una buena puntería ¿Verdad? Uy, ahora tienen estadística de piratear Tengo que tener En cuenta las estadísticas de la gente Y por ahora Bien Ya te pondré otro traje o algo Después de esta misión Los personalizaré un poco Porque es evidente que No me mires así Vamos para allá Y tengo Explosiones Japonesas Con gafas de aviador Y robots Curanderos Y Konig Y un vampiro Probablemente un vampiro Puede que sí Puede que no ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vamos para allá Puede la armadura Konig Se me ha olvidado Sabía que me faltaba algo Pero la granada No le viene mal La granada No le viene mal Es que Ranger ha llegado Al sitio de la misión Vale, vamos Para allá Así que la armadura La he comprado un poco Para tenerla ahí La resistencia sorprendió A un transporte de tropas Que avanzaba por la zona Y quieren que vayamos A recuperar lo que han dejado El transporte sigue inutilizado Pero es probable Que encontremos fuerzas enemigas Intentando proteger el lugar Aseguren la zona de operaciones Y recuperen todo lo que puedan De todas formas Probablemente la armadura Le baje la velocidad Es probable No suele ser así Vamos para allá Así que No sé si de todas formas Ha sido tan mala idea Menas 1-5 El transporte de tropas De Adven está cerca Ataquen y eliminen A las fuerzas enemigas Bien No sé dónde coño estarán Esto me recuerda A la última misión A la de Uh, una motosierra ¿Podemos coger eso? Ah, cuando atacaron A Madre Loba Y todas esas mierdas Uh, esto Uh, atacaron Tanta diferencia de altura Y en la partida No me lo esperaba Mmm, francotiradora ¿Cómo te llamabas? Esto Yard Horse Eso Quédate aquí en altura Que es lo peor que puede pasar A ver si ves algo Por ahora Quédate en guardia Con la pistola Supongo ¿Para qué la dejan guardia Tan pronto? Justin Kulen Tira pa'lante un poco Vamos a ver quién hay Vigilar todos los cactus Que no se escapen Y no hay una cobertura buena En toda esta zona Lo bueno es que no habrá humanos Espero Tocando las narices Pero tenemos que correr Todo este camino Uh, este tío Corre Buen trabajo Japonés Extraño Pero no veo a nadie Me atrevo a avanzar un poco más Solamente hasta aquí Vale Creo que la francotiradora Pese a que está en un buen sitio Voy a tener que moverla Es demasiado lejos esto Me parece a mí Así que Ahora mejor que luego Ahora me gustaría un sitio Le va Salvo que estén por mi lado Salvo que estén por mi lado Esto cambia las cosas Esto cambia las cosas Amelia te necesito aquí Aunque te quedes sin movimiento este turno Gracias a Dios Pueden estar por toda esta zona de aquí Por lo menos no hay límite de tiempo para esta misión Voy a dejar a este en guardia Por si ocurra una desgracia Y no sé dónde meterme Me apuesto que la gente está por aquí Pero por aquí es un área bastante amplia Pueden estar por aquí a lo mejor O sea que Necesito coberturas Coberturas Hemos venido a extraer materiales Se supone de aquí Y matar a las tropas que haiga Vigilando Ni una cobertura buena Pero nada Cero Prefiero no arriesgarme Mucho Me fío de esta casa Esto Esto En realidad esto es que voy a reventar la puerta Que voy a pegarle una patada Esto me di cuenta La primera misión que hicimos Que decían que salías de modo infiltrado Si atravesabas ventanas O rompías puerta de una patada Sin abrirla manualmente O sea que puede que no haya realmente nadie aquí De hecho es el límite del mapa eso Y me han puesto sonido por aquí Voy a confiar en que no hay nadie En esa casa Recuerda que Connie tiene fantasma Lo sé Pero si le descubren a él Imagino que el fantasma no se aplicará Le han descubierto a él Este es un sitio un poco bizarro para dejarle Pero supongo que no me van a ver ahora mismo Pero no Debería cubrirme en alguna cobertura Si te subes al tejado con el francotirador Luego Esto no es el mejor sitio Podrían verme ahí parado de pie Nadie Amelia Puedes subir al tejado Puedes subir al tejado Por algún motivo pensaba que a lo mejor no podría Vamos al tejado Bien Dios No sé dónde coño estarán Yucada Tienen la granada preparada ¿no? Porque puede que la necesitemos Ahí están Tienen una granada ahora mismo que no Que les encanta Tienen una granada que les encanta No la tienen Si estoy en guardia No los Porque se muevan No los veo realmente No reacciono Así que a prepararse Me gustaría saber si la francotiradora Los ve ahora mismo Pero hay que prepararse Para estas Contingencias Estoy cubierto de ellos Si vienen por aquí al lado Puede ser malo Justin Cullen Vamos a hacerles el movimiento en pinza A ver qué pasa Y si hay más Es muy probable que haya más Pero por ahora estoy oculto aún No se acerquen a estas torretas Aún no sabemos si son automáticas O si se activan de forma remota Ajá Eso es nuevo Eso es nuevo Y tiene armadura Esos punticos son armadura Le quitan daño Vamos a Esperarles Y atacar a esos tres Espero que la torre Estos son los hombres delgados Las Las cobras Son los hombres delgados Los que más se parecían A un humano Ahora Al meterles ADN humano Se han vuelto Cobras Si tú lo dices Se han movido Los otros dos se han movido A quién ves A la víbora 77 y 40 No está mal del todo No está nada mal Creo que debería iniciar el movimiento con ella Y dejar a la gente en guardia Pero Ahora mis coberturas ya no son coberturas Esa es su verdadera forma Pero no ha dicho que les han metido a ADN humano O lo he soñado Justin Debería tirar primero contigo Yo creo que no Y con Voy a tener que hacer la infiltrata Esto es un poco arriesgado ¿A quién tenemos más por ahí? Sarah King Aquí para ver Qué porcentajes tenemos 76 Me gusta 66 y un 75 En guardia Vamos a empezar la fiesta Esta ya Las Posiciones no son del todo malas Ahí no llega la granada Qué lástima No No disparas a la torreta Quédate en guardia Este tío va a seguir oculto Que es la La gracia del asunto De por qué lo he dejado ahí Conic va a seguir oculto Y vamos a empezar la fiesta Disparándole a la víbora Sin duda Que es nueva Y como es nueva Será mejor No ver lo que hace Buen trabajo equipo Buen trabajo Ya no quiero mirar Dispararle a esa puta víbora Alguien le tiene que dar ¿Nadie? Nadie Nadie Todos tenían 50 o más Todos Cero Nadie Absolutamente nadie Y ahora es su turno Esa torreta no me puede ver De tan lejos ¿Verdad? Ey No hurgues Oh Hola Me han agarrado Tú eres un vampiro No puedes morir La torreta ¿Qué va a hacer? ¿La torreta va a dispararme Desde ahí? Joder Pensaba que No me vería tan lejos Mierda Estoy oculto Pero no voy a estar oculto Mucho más tiempo Ya no puedo tirar granada 29 ¿Qué porcentajes son estos? 42 Me molesta Bastante Ese árbol No tengo protocolo de ataque ¿Verdad? No De hecho la del protocolo de ataque Es la que está secuestrada Te podía liberar tu robotito Pero voy a tener que hacer Que me descubran Con Conig Y la víbora Tiene un huevo de vida Me van a tener que descubrir Me van a tener que quedar Sin cobertura Prácticamente A lo mejor esto funciona Pero está en la altura Ya no me fío ¿Puedo cortarte Desde aquí abajo? No Un momento Está un poco más para allá No tengo que correr y disparar A que no Se ha puesto en el mejor sitio que podía La mierda La serpiente Desde aquí puedo flanquear Más o menos Pero me gustaría que soltaras A mi compañera No te voy a mentir No aprecio esto Estos porcentajes De verdad Y ahora aceptamos Bien Le ha soltado Dime que te vas a mover del sitio O por lo menos Esta va a poder reaccionar Porque Predator Me gusta que esté escondido Hola No Me tomo a bien A veces Que me agarren Con las cosas de agarrar ¿Sabes? Y esto Va a ser un poco arriesgado Sobre todo No tengo cobertura Para la Torreta Tal vez sí Pero muy parcial Luego tendría que curarme un poco Sobre todo al Justin Kulen Estoy pensando Con esta tía Matar a este En lugar de querer vengarme Y con Koenig Puedo venir Salir de la ocultación La voy a poder aprovechar Bastante poco Pero matar a la serpiente Porque la serpiente Necesita morir Pero bastante Ay dios Al llamasita Este lo tengo que quitar De la mierda De la De la torreta Que me ha Roto Vale Vamos a ver Vamos a ver Es que la torreta Me va a joder Donde me ponga Tal vez aquí Conseguiré que no me dé La torreta La única idea Que se me está ocurriendo ¿Qué porcentajes tenemos? 85 y 71 71 no me gusta Así que 85 No es posible Esquivar rozado ¿Qué coño Quiere decir con eso? Vamos a llevarnos bien Amelia Como te llames 42 Me cago en ¿Qué harían las granadas? Daño 3 4 Si saliera un 4 Podría matar a los dos Si encuentro el pixel De la muerte otra vez Oh 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 No puedo No voy a dejar A esa Bicha muerta Espérate A esa bicha viva Pero ¿Sabéis lo que puede pasar? Que me cargue el árbol Si me cargo el árbol Puede que la francotiradora Vea más al soldado raso De todas formas Te voy a salir de mi ocultación El árbol se ha ido a la mierda Creo que puedo matar al pequeñín 56 48 Me gustaría que alguien le disparara la torreta también Pero Lo haré lo mejor que pueda Intentaré disparar Tengo que matar a ese pequeñín Tengo una tía demasiado cerca Puede pasar eso Bien Menos mal Hemos despertado por fin Ya He vuelto a tener francotiradores en este juego ¿Puedo usar a los francotiradores ya o todavía no? Vale Una cosa La granada No llega Era una opción interesante 67 Por Dios Dispárale a esa cosa Pero no le vamos a quitar nada 3 de armadura 1 de daño En realidad le hemos hecho Pero ha perdido vida Pero tenía más vida que eso ¿No? Y ahora esto puede ser malo No ¡Japonés! El del pelo Me cago en el pelo Estaba en cobertura completa Ya sé que es un cactus Que realmente no debería funcionar Pero Estúpido japonés Con el pelo extraño Aún me quedan dos soldados por aquí Por cierto O tres Que no se han enterado de nada Lo que ha ocurrido Pero esa torreta Me cago en Estamos en una posición malísima Era mejor recular Pero Estaba en cobertura completa Digo No me dará Pero estaba En altura La torreta Tenía que haber tenido eso en cuenta El caso es que Estamos un poco jodidos La mierda La torreta es Está hecha polvo Es una guarrada La torreta Aquí estoy en cobertura completa Y debería estar más oculto todavía Pero necesito curar Con Sarah King King Tenemos que curar a Justin Cullen Hazme Caso Tal vez Uf No sé yo si no me verá la torreta ahí Espero que no Curación con Gremlin A Justin Tú tienes más vida El tío tiene cuatro nada más No sé cómo está vivo todavía Clase de forma de curar es esa No tiene ningún cadáver cerca Para chuparle la sangre O sea que Es una única cosa Que podemos hacer Ahora Si siguiera oculto con Koenig Esto sería ideal Pero no estoy oculto con Koenig Justin coge esta cobertura Y reza lo que sepas Porque esta cobertura No nos está haciendo ningún bien Pero estoy un poco más abajo No veo a la Sí veo a la torreta Disparemosle a la torreta Aunque sea de súper lejos Pero necesito verla Para poderle disparar Bien, 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 bien Bien, eventualmente Perforo la armadura ¿Y con qué? No puedo acercarme a esa mierda Y mi tío que tenía granadas Está muerto O sea ¿Cómo perforo la armadura? Porque mirarle mal Y a lo mejor Insultarle No estoy seguro Que vaya a funcionar Dios No tengo coberturas completas Salvo a tomar por culo de la vida Pero tengo que preocuparme Porque aquí tiene que haber más gente Y van a venir definitivamente Así que Koenig Haz la infiltración por atrás Y ya veremos Déjate Estate quieta Menos mal La cobertura completa Hizo sus cosas Ahora tenemos que dispararles Todos a esa torreta Salvo los que no la veáis Ni de coña Poco a poco Torreta 65% ¿Puedo matarla con Justin? ¿Eh? Inténtalo Aunque tal vez tenía que haber tirado primero Con la Franco ¡Oh! 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 ¿Nos hemos enfadado? Justin Ascenso conseguido Nos ha jodido Buen trabajo Ahora buscar a los otros mamarrachos Pero me faltan tres Tíos Y Sarah King No tiene ninguna cobertura Corriendo O sea Sin correr Poco a poco No pensaba que Que fuera capaz Honestamente Tal vez No confiaba Todo lo que debería En Justin Cullen Pero fíjate Que a veces hace cosas Ha tenido que morir El japonés Del pelo raro Para que reaccione Pero Oye Me ha merecido la pena No sé Estuvieran un poco Por detrás Voy a ponerme en guardia Con la pistola Oh Voy a recargar Prefiero recargar Que el arma de verdad Pero Tal vez me tendrá que haber esperado ¿Dónde estarán? ¿Dónde se han metido la gente? Conig Sigue haciéndola de infiltrarte ¿Por qué no? Pero Ya vendrán Pero ¿Dónde? 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 ¿Qué hacen ahí? ¿Están patrullando? ¿No se han dado cuenta De todo lo que ha ocurrido? Mierda Estoy en el lado incorrecto De la chimenea Estos son nuevos Esto es un grupo nuevo Espero que no se hayan metido Por detrás los otros ¿Eso es un Robocop? ¿No? ¿Y un capitán? ¿Dos capitanes? Vaya Tiene que haber un conflicto De Mando de Oh Mierda Tengo que recargar No me apetece recargar ¿Son tres capitanes? No Son tres capitanes Dos capitanes Y un Robocop No me gustaría Matar al Robocop Porque necesito su cadáver Con granada Pero entonces Significaría Que tengo que recargar ¿Ves a alguien? 32% Estamos definitivamente En el sitio Incorrecto De la chimenea A los capitanes A los capitanes le gusta Perder el tiempo Apuntando Eso es cierto Pero a ese Robocop Tengo que matarlo Tengo a Connie Cerca O sea que No es todo lo malo 61% No creo que vaya a conseguir Un porcentaje mejor Por ahora Bien Wow Eso tiene que doler Eh Eh Mira Mira como se lo pasa Ese no está muerto Está fingiendo Se está haciendo ahí El movimiento sexual De No Ya ha parado Ah Se ha desangrado ahora Vale Nada No he dicho nada No he dicho nada Problema No tenemos pistola Con los soldados normales Así que dispararle A esta gente Es difícil Y la granada No llega Pero puedo quitar Un árbol del medio Que a lo mejor Podrían utilizar De cobertura después Esta cobertura ¿Qué te parece? ¿Qué opinas En lo personal Y en lo profesional De esta cobertura? ¿Te gustan un porcentaje De cuánto a cuánto? Porque tal vez No sea la mejor Nos pueden flanquear Relativamente fácil Así que aunque tengamos Que acercarnos un poco más A por ellos Vente aquí Y recarga aquí Tranquilamente Que tenemos cobertura Por más sitios Y con Ich No podemos correr Y disparar Y no llegamos a rajar a nadie Así que Creo que me voy a venir A vivir a la casa Con este tío Me vendría aquí atrás Pero honestamente Puede que hayan Tres soldados más Por aquí Haciendo el imbécil O sea Con Ich Lo tiene Dificilillo Aquí estoy más lejos Es más difícil Que me flanqueen Por el lado Pero si los veo 41% En guardia Ey No toques No urgues Me está marcando No pasa nada Ni siquiera se ha movido El sitio Tranquilidad Entonces me ha marcado El de arriba Pensaba que me ha marcado El de abajo Espérate Un momento Tú no eres Tú eres un Robocop Pensaba que eras Un capitán La piedra no Konig ¿Cuánto corréis? Wow Te ha costado No A Konig No al otro Corren más De lo que pensaba Wow Tú vas a cobrar Sí, sí Sí, sí Lo hemos visto Wow Corren como unos desgraciados Konig ya no suces Aturdimiento Madre mía Ya verás Qué fiesta Me ha quitado Cuatro de vida Y me aturdió Pero tú eres tonto O te lo haces A tu casa Uno está muerto Era broma Estúpidos Robocops Esto es un poco Violento Vamos a hablar De cosas Con este otro Tío de aquí 58% Veamos No puedo llegar Muy bien A por este Pero tengo que Intentarlo Llevar unidad Puedo llevar Puedo llevar A mi antiguo Soldado ¿Tenía algún arma Modificada? Creo que no Justin Podemos flanquear A este hombre Porque apuesto A que sí Sé un héroe 46% Sea un héroe Mejor Supongo que No podemos Esperar mucho más Bien Tenemos que matar A este tío Está demasiado cerca Mucho más De lo que me gustaría Y por ahora Mis coberturas No son terribles El problema Y es un problema Grande Es que alguien Tiene que curar A Koenig Y esta es la única Que puede Así que tendré Que dejar vivir Al de lejos Intentar matar Con el francotirador A este 80% Por Dios Gracias No fuerces Mi mano Juego Y luego Cogeré al cadáver Espero poder Espero que me dé tiempo Curación con Gremlin Es buenísimo Poder curar de lejos Cúrale No me gusta eso De tener dos puntos De vida Y estar marcado Son cosas mías Espero que le cure Cuatro Y no tres Cuatro Fabuloso Bien De hecho Tengo otro movimiento Protocolo de ayuda A este Está marcado No me gusta Que la gente Está marcada Ya digo Manías mías Cosas raras Que me pasan De vez en cuando No deberías morir Macho Y si está marcado No se ha obsesionado Con él Eso es bueno Bien Bien Bueno El tío ha huido Pero no pasa nada Lo que pasa es que Ahora Justin Kulen Está en una posición Un poco comprometida Y creo que lo voy a meter Más para adentro Por cierto Evita destruir Suministros críticos Eso debo tenerlo en cuenta Pero no sé Donde están Los suministros críticos Esos Imagino que En el edificio este Creo que tenemos Que entrar aquí dentro Voy a mirar Por la ventana De rayos láseres Y luego si eso me voy No hay nadie Esta cobertura Hubiera sido mejor En guardia Vamos a empezar A ir para allá Pero sigo marcado Cuanto me piensa Durar esto Amelia ¿Ahí vas a ver A la gente Que necesitas ver? Porque Estoy empezando A sospechar Que no Si estuviera En el piso superior Te diría que sí Pero Por aquí abajo No sé si voy a ver A la gente Y tener a la francotiradora Sin poder atacar No es bueno Por ahora ahí Movámonos Todo lo que podamos Lo más lejos posible Pero va a estar Un par de turnos Sin hacer nada Amelia No me jodas Oye Marcus Coni Creo que ya no está marcado Vale guay Me cago en su ¿Dónde está? Esto no es una puerta Pensaba que era una puerta Ninguna cobertura ¿Por qué? ¿Para qué? Coge el cuerpo Pero puedo disparar Mientras llevo el cuerpo Cargando El cuerpo Espero que merezca la pena No es el mejor momento Para intentar experimentar Pero no me queda otra ¿Dónde se habrá metido El payaso ese? Amelia Un momento Puedo cogerlo con Amelia A lo mejor Amelia Ya no va a hacer Gran cosa Amelia Encargada del cuerpo Necesitamos coger Efectivamente Las gafas de sol Para arriba Ya está haciendo más Que Sokolov No me jodas Con esto Ahora ¿Para qué me sirve Llevar al cuerpo? No lo sé Y no puedo disparar Evidentemente A lo mejor puedo Utilizar la pistola Aquí te quedas Detrás del cactus Que causó la muerte Del japonés ¿Puedo terminar turno? No ¿Dónde estaba Terminar turno? Con el cuerpo No puedo disparar Pero no está En el mejor terreno Y a lo mejor Puedo dejar el cuerpo Y tirar con la pistolita O algo Pero no me está gustando Esto nada No me gusta Donde estoy Ahora mismo Konig No puedes ir De arriba Sin correr Me lo temía Vamos Alá Oh Dios Hay que pedir Una evacuación Para el cuerpo El cuerpo Creo que puede Esperar un par De turnos Porque me he encontrado Con cosas Que me gustaría No haberme encontrado Vale Lo primero El cuerpo Lo siento Esto es una falta De respeto Pero No Luego vuelvo a por ti Seguro que no se me olvida Puedo llamar A un Sky Ranger ¿Verdad? Puedo evacuar Al cuerpo Sin evacuar Al soldado ¿Verdad? Yo voy a llamar A esto aquí ¿Por qué no? Espero que se pueda Y por ahora Me tendré que quedar En guardia Con la pistola Pero tenemos Decisiones Importantes Que tomar Decisiones No buenas La francotiradora Me gustaría Poderla subir A este edificio Pero no sé Si hay unas escaleras Pero están En el peor sitio Posible Están Lo más lejos Del mundo Tendré que jugar En su misma altura Subir aquí Con la francotiradora Es demasiado lejos Ahora ¿Puedo esconder A Justin? O puedo Esconder A Justin Me parece Aquí hay demasiada gente Sí ¿Quién quiere Huir como los valientes? Un momento Tú No tiene muchas coberturas A las que pueda Irse Todos aquí Todos aquí Y en guardia Y tendrán que venir a por mí Lo que pasa es que solamente Tengo un disparo de reacción Ni siquiera Oh no Oh Oh Adiós cobertura Adiós todo Nadie viene a esa serpiente De verdad Nadie quiere hacer Ningún disparo de reacción Y nos tiran veneno Fabuloso Maravilloso Oh dios Encima viene aquí Superman Wow 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 Matrix Hasta ahora no me habían tirado Ninguna granada Esperaba que no me tiraran granada A buenas horas Verdes ¿Quedan más? No Como se llame Le han matado No Mi robot Mi sala king Joder No 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 Pero se hace el pánico No dispares ¿A quién le has disparado? Justin Mira que lo habéis hecho medio bien Uh Crítico Pero ¿por qué no se muere ese tío nunca? A la menuda hostia Joder La francotiradora Es presa del pánico En serio La serpiente tiene toda la vida No es puta granada Solo puedo manejar a Koenig este turno Solo puedo manejar a Koenig este turno Y está envenenado Y no puedo ir a ningún sitio sensible Literalmente no puedo ir a ninguna parte que sea decente ¿Podré matar a esta de una sola hostia? Lo dudo Puedo ir aquí dentro Pero si Justin Cooler le van a matar Seguro Y no sé el veneno cuántos turnos dura Vamos a pensar Tenemos un capitán El capitán puede que marque Un soldado raso Un tío que corre un montón Y una serpiente Supongamos que el soldado este va a marcar Me pongo una cobertura contra este soldado Mato a este con la escopeta No puedo huir Huir no es una opción Ni siquiera puedo Así que lo único que puedo hacer ahora mismo No tengo granadas es Si tuve una granada la idea estaba clara Ponerme aquí Disparar a este Ya está Lo único que puedo hacer Wow Digo voy a dejarlo cerca Que vengan Y así por lo menos Puedo hacer algo Es literalmente mi único movimiento También podría huir como un cobarde Pero no sé cuánto tiempo dura el veneno O sea que me estoy jodiendo 73% Si no lo mato estoy jodido Si lo mato Aún así puede que esté jodido Pero la francotiradora aún está viva Pero este turno se ha decidido a cobardar Y ahora todo depende de la serpiente ¿A por quién decide ir? Si me agarra a Koenig Oh mierda Marca 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 Estás deseando marcar Marca Gracias El veneno me mata de todas formas Estoy jodido Lengua Ahí está Lo suponía Pero gracias a la pared No me ha llegado a quitar vida Eso no vale Si me ha quitado vida Y el veneno me va a matar Y me ha sacado de mi cobertura Pero el soldado este No sé dónde coño va Pero si dispara Koenig lo mata Y si dispara este Probablemente también Ya está Y al otro va a tener veneno Dime que se cura el veneno Que el veneno solo dura un turno Estoy fuera de la zona de veneno ¿Qué haces Koenig? Con el veneno Comandante Estamos perdiendo la zona de operaciones Y a nuestras fuerzas Le aconsejo encarecidamente Que retire al pelotón Esto es literalmente lo peor que podía pasar ¿Cómo no ves a los otros? Joder Cago en la folla ¿Puedo huir o puedo intentar matarle? Si corrías Podías evacuar ¡No! ¿No habéis visto hasta dónde llegaba la gente? Llegaba hasta una piedra aquí en medio No llegaba a la zona de evacuación 10% de crítico solamente Solamente 60% de acertar La serpiente probablemente llegue y me pueda agarrar Estoy queriendo matarlos todavía Pero solamente me quedan dos disparos Me hubiera gustado completar la puta misión Agarrar al chino honestamente Creo que no sirve para absolutamente nada No lleva ni nada de equipación buena Nada personalizado Debería irme Pero no hay más huevos Me cago en la puta chino Vámonos Ahora Como evacuemos al chino y a nosotros No me voy a cagar en todo lo que se menea Esto está en relación a la evacuación Y es una cobertura por si las moscas Evacuar Evacuate a ti Pasa del chino si hace falta Vale, gracias Me cago en la puta chino Todo es culpa del chino Que conste Es japonés Da igual, es chino Flojo dice Flojo dice Bueno, ahora sé que los enemigos normales Pueden tirar granadas Suponía que podían Pero no imaginaba que las fueran a tirar justo ahí Y las putas coberturas ya no valen para nada Con la potencia de las granadas de ahora Han construido la base esa de cartón piedra Buen trabajo Flojo Fantástico Ah, vamos a cambiar la escena Guay Oye, por lo menos no es bien No ha fallado tanto Esta francotiradora no es como el otro Pero, guau Y un cóning ha muerto ya otra vez Y ya para siempre Ya del todo Ya no le quedan más vidas Ahora, ahora sí que Fin Se acabó Bastante Madre mía Bueno, pues bien Anda y veste por ahí Soldado Jara Jajod Como te llames Guay Maravilloso Artículo Nada, que artículo repugio Pero es que estoy mirando Datos escasos Todo va bien Todo va bien Poco dinero Pocos datos Haz cosas No puedo hacer cosas Me muere la gente Fantástico Le queda la vida de Long War 2 No, ha muerto en Long War Aparte de mantener la nave en marcha Una labor obra en gran parte De la doctora Shen Hace mucho que no me siento Particularmente útil Para mí es un placer Dejarle las decisiones difíciles Al comandante Guardar partida Fan Dios, creo que es la primera misión Que pierdo Creo que no he llegado a perder Ninguna en Long War Todavía, ¿verdad? Creo que es la primera vez Que pierdo una partida en cámara Por lo menos No ¿Sabéis cuál perdí? La de La misión importante De De Exalt En XCOM En Enemy Within Me cago en la hostia Ni me acordaba Por lo menos He sobrevivido a alguien Eso es nuevo No como la otra Que sí que murió todo el mundo Bueno Pues fantástico Al final Tendrá que salvarnos Knuckles A quien se le diga Se acabó Mañana O pasado más O puede que me quede En la cama Sin levantarme En todo el día Llorando No lo sé Una de dos Lo ocurra primero Pero por lo menos Aquí puedes poner El punto de evacuación Donde sea Pero En Enemy Within Si que no sobrevivió Nadie Esa misión Wow Por ahora estamos siendo Putas serpientes Putos porcentajes Inventados También Bueno Termino ya Que le den Fuera Fin Se acabó Más gente muerta Eso es Siempre 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 Bueno Así que guay Unas palabras para los familiares de Connie Que familiares Si no le quedaba a nadie Si vivía en el monte Él solo Como un ermitaño Y no Honestamente Salvo por los nuevos compañeros Que había hecho aquí A nadie Sabía ni siquiera Que estaba vivo O sea Que a nadie le ha importado Huyó 20 años De las que salidas Para que le mate Una víbora Literalmente Con la lengua muy larga O sea que eso Al final Vivió Murió como vivió Atraído Por Envenenado Reventado Y La mío Por una víbora Se lo comió una víbora Básicamente O sea que eso es bueno Fin Que le fuera Ya Adiós Me voy Esto ha sido Muy bien todo Por fin Nos vemos mañana Pasado O nunca Una de dos Adiós O Que le fuera